Nos falló en alguno de los ingredientes que usamos, nos dimos en la necesidad de desarrollarlo para nosotros y cuando lo terminamos dijimos Ah, creo que hay una gran oportunidad y entonces este artículo que vamos a presentar es una categoría completamente distinta, es decir, hoy jugamos en congelados empezamos a jugar en refrigerados, pero este artículo lo vas a poder traer en tu bolsa para comer todo el día y entonces el momento de consumo de olipsis no solamente es en el refrigerador y el congelador. ¿Están listos? Ahí va, ahí va, venga mi historia Una, dos, tres ¡Chocolate! Este artículo lo desarrollamos un poco a la carrera cuando nuestras paletas de chocolate ya estaban en el mercado y ahí salió una gran oportunidad, este que está aquí es un chocolate 60% cacao o 56% cacao también está el chocolate relleno, pero aquí sí estamos un poco explorando en la categoría porque ya vemos muchas cosas que hoy no están en el mercado y que vamos a empezar a entrar con la cobertura del chocolate o con chocolate como ingrediente o con chocolate como meteado en el helado, viene algo interesante con el cacao Quedé muy divertido Yo sé, Jorge, que quiero agradecer, además de lo que ya vimos en el video, a gente muy importante para ti ¿Sí? Digo, estos tres artículos sobre todo...